La pandemia ha hecho que la gente descubra su territorio. Aboga por una cercanía, digamos, con respecto a la gente local y un turismo más sostenible y responsable. Cuando empezamos a ver con esos ojos con los que salimos afuera, que nos impresionamos por lo mismo que quizás tenemos aquí. Y que además deja buena parte del beneficio en el territorio. La planta está súper limpia y las plantas que hay sobre ella nos están diciendo. La lenteja de agua es una plantita que es así, pequeñita, flotante. Me parece que aquí hemos descubierto diferentes motivos. Como puede ser a través de elementos como el agua, vertebrador de gran parte de los pueblos que hemos visto. Puede ser un leitmotiv a la hora de poder gestionar y a poder diseñar un viaje concreto en base a ese agua. Porque además nos permite a través del agua hablar de diferentes épocas y hacer una especie de viaje cronológico, de viaje en el tiempo. No sabemos exactamente la fecha que se empezó a hacer la torre. Porque lo más seguro es que fuera una torre vicia y que posteriormente, cuando vayamos fuera, os daréis cuenta enseguida, se hicieran los demás pisos. La torre era privada hasta los años 90 que se cedió a la Ayuntamiento como público. Estamos haciendo una ruta muy plana, así que no hay ninguna dificultad y es súper agradable. Es como pasear por la Toscana, pero sin movernos de esta comarca de comarques. El Molí es el centro de la ruta de la Ullia de les Baix. Esta ruta es de la Font de Cuart, que es donde es la Ullia, y se acaba en la marchala. En la ruta n'hi ha cistars, molins y llavaners, que es el medio. Un cistar, puede ser, es la parábola que no todos conocen. Es un partidor de aguas. Cuando se piensa en esta zona, lo primero que se piensa es en la playa. Cuando hemos descubierto que hay destinos que son muy interesantes, que pequeños pueblos tienen una estructura arquitectónica o historia muy interesante, y lo mejor de todo es la gente que está ávida de mostrarte su pueblo. Esto es el punto más elevado de la vall de Segó. Desde la plaza de Canet hasta Almenara. La vall de Segó se corresponde especialmente con una cuenca de agua. La fuente de Cuart, en su momento, desde la época musulmana, se utilizaba para regar huertos de los seis pueblos, los cinco pueblos de los valles y Almenara. Podríamos poner los orígenes de Faura, trasladarlos a la época islámica. Se llamaban los yogarets de Segó, que eran diferentes alquerías que estaban distribuidas por la zona, lo que es ahora el municipio, pero también la parte de los campos. Aquí llegamos a la Plaza Mayor. Esta plaza ha sido completamente reformada hace también muy poquito. Y aquí tenemos uno de los edificios mejor conservados y con historia del pueblo. La Casa Condal, que también es conocida como el Palau. En el origen era una pequeña fortaleza que servía para defender la alquería musulmana que existía en esta zona. Y se dice incluso que tenía una torre defensiva, que sería similar a la de Benavides. La pandemia quizá ha puesto más de relieve que existe un turismo de tipo responsable, de cercanía, basado en la cultura y la naturaleza. Pero esto ya existía. Lo que ahora hace falta es que toda esta gran cantidad de gente que se ha sumado al turismo local y se ha sumado al turismo de naturaleza y cultura lo entienda y se quede y lo vuelva a repetir. La azud, la presita que desvía el agua del río Palancia ya hacia la acequía mayor de Sagunto, es de origen romano. Y es esta acequía. En el caso de la Baile de Segó y de Svalls, la Font de Cuart. Y en el caso de la Baronía y el resto de la comarca, la acequía mayor de Sagunto con origen en Algar de Palancia. Y es la que daba agua y la que servía a los baños árabes de Torres Torres. La setmana gastronómica del Camp de Morvedre. Y eso de poder gaudir de cualquier plato tradicional es una parte importante de una experiencia de viaje. Nosotros continuamos conforme yo he aprendido con mis padres. Que es así, se hace la nena, la paella y es lo que me valoren. Que en pocos puestos ya continúen haciendo la nena. Una otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de proposar turismo responsable y sostenible. Sí. Que es la educación ambiental. Sí, y ya fuera de la educación ambiental. Y la educación en general. La educación en general, incluso, allo que veíamos lo recogimos, punto. Ya está. No se hace más. Dejad los espacios mejor, un poco mejor. De cómo los trobamos. Pero el lado bueno, ¿no? Qué gran fotógrafo. Cuando las es muy distorsionante, ¿Vale? Gracias por ver el video La correspondencia entre Luis Vives y Enrico VIII de Inglaterra El rey Enrico VIII Es Anglorum Reci Enrico Eius Nominis VIII Joan Ludovico Vives Aquí lo más antiguo que hay son los incunables Los incunables son los libros que se escriben en el siglo XV Que son los 50 primeros años de la imprenta El pergamino es eterno si no se moja Yo tenía mucha ilusión porque la gente me lo pedía de hacer un curso de cocina Con la pandemia que tuvimos que cerrar Si no podemos hacerlo aquí pues lo hacemos a través de los medios Y se lleguen noticias de Australia, de Groenlandia, de China, Japón, de toda Hispanoamérica, de Estados Unidos El contacto con la naturaleza, poder caminar entre árboles que no han sido plantados por manos humanas Poder nutrirse y comer cosas que están en armonía con ese mundo antes descrito Poca cosa tiene hoy Existe algo mucho más allá del turismo clásico, de sol y playa O de grandes ciudades y grandes destinos Y que también está aquí, en el Camp de Morvedre y en otras comarcas valencianas Los milagros tiene que hacerlos uno en el pueblo donde vive Y que también está aquí, en el Camp de Morvedre y en el Camp de Morvedre